¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Xiao Dung y Xiao Yuan en Wulong Fallen Dynasty. Este es el trigésimo segundo de los jefes del juego y lucharemos contra él en el campo de batalla secundario, las dos paredes se mantienen erguidas. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Suscríbete al hijo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!